Estamos aquí en el Valle Inglesa. Antes de irme de acá, vine a dar un cultivo paseo y compartirlo con mi amigo de redes sociales para que vean que esta parte tiene que ir en un paraíso. Así que recuerdo que ahora era el último recorrido por acá. Hay casas, hay camping, quiseña, ni siquiera paga cuando encuentro acá porque sabe que aquí hay gente tranquila. Todo pila acá. Las casas. Dejando acá. Miren que hermoso grado Semáforo funciona como panel solar que es todo el horario Este semáforo indica la forma de alarma, la precaución, el reciclaje Esto de acá son lindos, pero acá no entré, porque para acá hay que venir a consumir con un casco Te mandan en el medio de palos La cúpula, mira Y bueno, sigo caminando Ok Bueno, al fondo, esta vacía como que también era, andan hartos amigos, arte compadre artesanos Esto es una playa inglesa, pero me dijeron que hay muchas más por allá, o sea que son las mejores Y bueno, esta parte se ha hecho el té, se ha hecho el té, vean Buenas 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 Buenas